Nuestra universidad está comprometida con profundizar todas aquellas medidas que están orientadas a favorecer la preservación del medio ambiente y más aún en nuestro campus universitario se hace necesario desarrollar algunas estrategias para ingresar en esta nueva etapa de inicio de las actividades académicas desarrollando una actividad que es muy importante que es la caracterización de los residuos sólidos que se eliminan a nivel de las diferentes facultades de diferentes programas en las tres áreas en área de biomédicas de ingeniería y de sociales qué significa esta actividad que se ha hecho una identificación de cuáles son los residuos sólidos que se eliminan con más frecuencia con más prevalencia es decir qué se encuentra en aquellos contenedores que tenemos en nuestros campos universitarios y que nos eliminan quienes pasamos quienes estamos trabajando ahí en nuestros ambientes y que nos permite saber si es que se elimina en mayor cantidad residuos orgánicos y se elimina en mayor cantidad papel o si en algún momento se elimina plásticos todo con la finalidad de poder plantear alternativas de solución y es así que se ha programado a iniciativas del comité de ecoeficiencia de nuestra universidad una actividad que no ha consistido sólo en un día en una actividad central de un día sino del 13 al 18 de marzo de este mes y en el que se ha visitado cada una de las tres áreas y se ha hecho esa identificación contando con la participación de el ingeniero ojara que es docente de la escuela de ingeniería ambiental acompañado de más de medio centenar de estudiantes y el trabajo ha sido muy arduo ha sido muy absorbente porque se ha aplicado una metodología de muestreo pero aún así ha demandado que haya un interés y además una práctica de parte de los estudiantes conducidos muy bien por su docente el ingeniero ojara y además con tanto